Este era el viejo registro civil de Turubamba y estas son las nuevas instalaciones. En una primera fase con una inversión de algo más de un millón de dólares, se reparó el edificio y se lo equipó. Los resultados están a la vista. Mejor que antes, ha mejorado bastante. Me parece muy bien, a mí personalmente me gustó. Una segunda fase está en marcha. Todos los libros, todas las tarjetas van a ser, en primer lugar, restauradas y, en segundo lugar, digitalizadas. Son más de 94 millones de documentos a nivel nacional. Todos deben ser recuperados primero y digitalizados después. Hasta tanto para evitar los penosos viajes a Quito por un documento, las direcciones provinciales realizarán sus consultas internas digitales y luego se atenderá al usuario en la provincia donde reside. Esas malas costumbres del pasado que costaban tanto tiempo, tanto dinero a las personas, las estamos desechando. La atención es diferente, con inclusión a usuarios que hablan quichua. Explicarle qué tiene que hacer el trámite, el paso a proceder. La modernización institucional del registro civil se extenderá a todo el país hasta finales del 2011. Los directivos aseguran que la implementación de tecnología y nuevos procesos erradicarán la corrupción de antes, generarán un mejor servicio, garantizando la confidencialidad en información de casi 14 millones de personas. Ramón Bravo, Gama Noticias.